Y ahora vamos a cantar una canción muy, muy especial, dedicada a una persona a la que queremos mucho. La canción de la burla. ¡Adelante! Mi abuelo es dulce como un flan de chocolate. Mi abuelo es bueno como el jugo de Nerón. Mi abuelo es sabio como veinte diccionarios. Y es que mi abuelo es un abuelo superior. Mi abuelo tiene cien gallinas y un caballo. Mi abuelo tiene, siempre tiene la razón. Tiene gracia, tiene coco, mi abuelito es especial. Muchos piensan que está loco y es genial. ¡Ah! Abuelito, 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 dame un beso, dame un besito, abuelito, que hoy estoy de buen humor. ¡Abuelito, abuelito, abuelito, dame un besito, abuelito, dame un besito, por favor! Mi abuelo tiene una raqueta con pedales. Mi abuelo tiene un patilete nadador. Mi abuelo tiene unos zapatos que andan solos. Y es que mi abuelo es un magnífico inventor. Mi abuelo tiene una violeta submarina. Mi abuelo tiene un submarino volador. Tiene gracia, tiene coco, mi abuelito es especial. Muchos piensan que está loco y es genial. Abuelito, 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 dame un beso, dame un besito, abuelito, que hoy estoy de buen humor. Abuelito, 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 abuelito.